Que les bendiga amigos, como están? Espero que estén teniendo un bonito día, nosotros por aquí vamos de paseo Aquí va mi esposo, nos lleva a pasear, allá va mi hija Gire, mi hijo Jeshua, mi hijo Alfonso, mi hija Giese, mi hijo Abraham, mi hijo Samuel Vamos todos, nos vamos en el coche de mi esposo porque quiere, aquí estoy yo Le va a cambiar las llendas al carro, nada más que salen muy caras nuevas Y vamos a otra ciudad aquí de Oregon, donde hay unas llanteras de llantas usadas Y salen más económicas, así que pues vamos para allá Ya saben, siempre tratando de ahorrar dinero, tratando de también ayudar al medio ambiente, verdad? Porque estamos rehusando las cosas, verdad? Así que vamos por allá, pues por ahí vamos a pasar a las tiendas, que mi hija quiere pasar a comprar unas cosas Y a ver que nos invita a comer acá, mi esposo, así que vamos por allá Acompáñenos Aquí disfrutando de esta hermosa vista Como pueden ver, el estado de Oregon es un estado verde, un estado con mucha naturaleza Aquí hay muchos bosques, montañas y también está el mar Nosotros vivimos en una ciudad costera, así que todo nos queda Luego también hay ríos Por ahí en mi canal hay videos donde fuimos al río, también cuando vamos a la playa, cuando vamos al lago Ahí pueden ver, pasan a mirar los videos que están por ahí Así que pues aquí les dejo por esta hermosa vista Vamos a la tienda Bueno amigos, pues vamos a hacer aquí un alto porque mi hija le anda del baño, la bebé Entonces vamos a ir aquí y por ahí pues a la tiendita a ver que se nos pega Vámonos Vámonos amigos Sí, unos chistes Mami, ¿quieres todo esto? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Conchito, sírveme uno a mi rojo también, aquí es a mi base ¿Todo rojo? Sí Sí ¿Los popotitos? ¿Los popotitos? Sí Aquí donde venimos a caminar las llantas también hay donde comer, así que vamos a una vez a comer porque ya se hambre. Quédense acompañarse aquí frente a los taquitos. ¿Ya tienes zapatos nuevos? Ya tienes los zapatos nuevos de su carro. ¿Esto es mío, papá? Yeshua pidió su corte de carne. Y Samuelito pidió taquitos de carnitas. Él nada más se las come con puro limón. Tiene esa coca. Abrahan ya está acabando su agua de mango. No, gracias. Es el agua de mango, de horchata. Esos son los tacos de mi esposa. Este burrito es un burrito ya sea mío o de mi hija. A ver, voy a ver. Y por allá ya se está acabando su pesadilla, el Ponchito. ¿Verdad, Ponchito? ¿Ya estás acabando su pesadilla? ¿Ya estás acabando su pesadilla? También pidieron agua. Mi hija la pidió de piña. Nosotros de mango. Y Lidia está comiendo los zapatos. Amigos, ya comimos. Ya le pusieron zapatos nuevos a la camioneta. Vámonos a lo que sigue. Se están asando esos críos. Nosotros. Cochino. Nosotros vivimos en la costa. Y ahí está un poquito menos caliente. Sí está caliente, pero por lo tanto aquí está más caliente. Entonces pues no aguantamos el calor y esos chamacos suenan que se deshacen. Ya se quieren irse a su casa. Míramela. Y en aquella exagerada de atrás está con la botella de soda. Como está bien fría se la está poniendo en la cara porque es que no aguanta. Se andaban poniendo hielos en la cara porque dicen que hace mucho calor. Así que vámonos amigos. Ay, me maté los chuparitos. Dice que hay mucho calor pero yo también me estoy moviendo. Oh, sí. Hace mucho calor, sí. La verdad es que sí. Así que vámonos a una tienda donde hay aire acondicionado para que ya se nos quita el calor. ¡Vamos! Las llantas. ¿Por qué? Las muchachonas. Martínez. Las muchachonas. Mi esposa que anda mirando a las muchachonas. Dice que quiere pedir esto. Sí, por el teléfono. Es una papeles, esta muchachona. ¡Ah, sacra eso! Dice que no va a ser usada. Los panchitos. Llantas. Turrines. Martínez. ¿Qué es, amigos? Sí, vámonos a lo que sigue. No le hagan casa. Mi chupo está atacando. ¿Está escuchando a su hijo? Aquí le dejo constancia por medio del video que ella quiere cambiar de mujer. Dice que por una que le de papeles. Quiere amararse a esta muchachona que va ahí. Dice que se la va a amarrar para que le de papeles como lo vea el don Cristian. Ahí le echen una regañadora a que le hable por teléfono. ¡Adiós! 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 Dice a mi hijo que le de un like! Y si no. Hola amigas! Si te gusto hoy este video comparten y echa un like. ¿Si no te gusta? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver los zapatos! ¿Los zapatos? ¿Dónde están? Creo que están allá ¡Mira las muñequitas ahí! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Es fácil! ¡La chancla se echó! ¡Yo la decía! ¡Siete, siete y medio! ¿Por qué necesitas chancla? ¡Cómo no! ¡Las que tienes y te las pones! ¡Y de estas chanclas! ¿Dónde están estos zapatos? ¿Dónde botas? Pero es que yo soy como seis y medio o siete por lo mucho Pienso que estos de aquí Oigan, no hacen falta otros cepillos más Mira aquí así ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Mira! 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 ¡Mira ustedes las mochilas! Les digo a su papá que se debían de comprar sus mochilas de una vez ya para que cuando ya empiece la escuela ¡¿?! está bien pensada se ve la puedes hacer como cangurera o calgártela y 30 como la roca bueno amigos pues hicimos unas pequeñas compras pero nos olvidamos que venimos en una camioneta que no tiene como pueden ver los haciéndose las otras y esa no tiene cajuela entonces miren vamos todos este todos este apachurrados porque todos ustedes también de que hablan? Cual que si mirame como voy! si pero mirame ma! mirame! mira todas las cosas están aquí! me lo querían comprar no? bueno es que veníamos por los zapatos del carro no? pero salimos con zapatos para unos de mis hijos unos para mi, hasta acá aquí está más barato así que por eso compramos aquí aprovechamos y compramos las cosas por mi despensa también vengo hasta acá nada más que ahorita pues no traigo feria para comprar mi despensa y ahorita pues nada más venimos a comprar les decía que por la llenda del carro pero pues se nos pegaron algunas cositas así que pues ya vamos para la casa no sé si les pueda grabar porque ya se descargó mi teléfono tiene 1% de carga yo les grabo por el teléfono mira ese carro que bonito está ese rojo y este y ya se descargó entonces no sé si les pueda grabar el camino pero el camino ya casi se lo saben de memoria yo creo a la blanca oh el moradito negro ajá está bonita bueno pues ya agarramos camino aquí es Aylan vamos para nuestra ciudad así que vámonos ay mis tesoros pasaron a comprarse una cúpula ahí están ordenando yo ya no me bajé porque como les digo aquí vengo bien apretado ya están ordenando una cookie venden unas cookies grandes creo así que dicen que se les antojó una cookie ya como ya es la salida aquí una vez pasamos por hoy están ordenando la salida aquí